Amigos de Referee, aquí continuamos por las calles de París, Álvaro López Sordo. Empieza la gente con mucha tranquilidad, por lo menos aquí en esta zona, a regresar a sus casas. Sí, tranquilamente los franceses se van, están tristes, evidentemente. Tranquilamente, vive la Francia. Ah, vive la Francia, vení. Vive la Francia. ¿Habla español? ¡Ale! Sí. ¿Muy triste? Sí, sí, sí. Pensabas que ganaban para México. Ahí están, las francesas llorando ya. Muy bien. Estaba guapa la francesa. Estaba guapa, la verdad, sí. Sí, por acá tenemos un amigo de Portugal. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¡Feliz de la vida! Sí, sí, muy feliz. ¿Por qué y él? ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años. Cristiano Ronaldo, las rodillas. Ah, sí, sí. Pero no importa. Pero... ¿Es el mejor? Sí. ¿Sí? No. ¿Felipe es el Hermia? ¿Hoy quién fue el mejor? ¿Rui Patricio? ¿Rui Patricio? ¿Figura? Este creo que es francés. Es más francés que portugués. ¿Dónde naciste? No, yo... ¿Estás francés? ¿Estás francés? ¿Estás francés? No, no. No, no, no. No, no. Benfica, Lisboa. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Madeiras? ¿De dónde eres? ¿Es francés? ¿De dónde eres francés? ¿Es francés? ¿Es francés? ¿Y por qué traes la de Portugal? Porque ya estoy, yo digo, origina a Portugal. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, bueno. Bueno, esa es tendencia portuguesa. Es tendencia portuguesa. Pero le va a los dos, como quien dice. Muy bien, bueno, pues este no perdía. Franceses. De Francia, 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 Francia. Están tristes acá nuestros amigos franceses. Tristes por la derrota. Muy tristes, ¿sí? Bueno. Saluden a México. Hola. Ahí están. Álvaro ahorita las va a tranquilizar. Un abrazo. No, no, son menores de edad, guarrio. No, no, no. No, sí, son menores de edad. No hagas eso. Bueno, abrazo, amigos de referir.